Julián, una preguntita, ¿por qué elige la vivienda a diferencia de Bancolombia? Pues la verdad, pues por tiempo, porque en Bancolombia son muchas malas filas y en cambio en la vivienda las filas son más cortas y digamos que se ahorra uno tiempo. Entonces esa es la razón principal por la que utilizo la vivienda. ¿Se elige la vivienda por la cuestión del servicio? ¿Es más rápido? Es más ágil, tengo todos mis productos con la vivienda y por la atención preferencial me gusta mucho. Ayolo, muchas gracias.